El mundo Buenas tardes ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien Por irnos a hacer la segunda función ¿A qué hora es la función? ¿Ocho y media? Ocho y media Perfecto O sea que las tenemos que liberar ya Gracias por haber venido No, está muy bien Para mí la retenemos Para mí jugamos con el reloj La retenemos La retenemos La retenemos Para que les den la lina Les den la lina Bueno, cuenten ustedes De qué trata Parlamento Porque que la cuente yo No tiene mucho sentido Bueno Parlamento Parlamento es una investigación Sobre la performatividad De los discursos políticos O empezó así Empezó en febrero del 2023 En el cual no nos imaginábamos Esta realidad Ni otra No sé Nos empezamos como a copar No imaginábamos En febrero no imaginábamos nada No ¿Quién sí? Claro, nadie Nos empezamos como a copar Un poco con A copar A observar a las mujeres De los parlamentos europeos Y a las derechas El crecimiento de las nuevas derechas Y a mirar un poco ese fenómeno Como decir Uy, mirá esto ¿Qué está pasando? Qué lejos Qué lejos Qué gracioso Qué feo Mirá Y un poco también a ver Que había mucha Actuación ahí Muchos procedimientos de actuación Que nos resultaron atractivos Porque nos dedicamos a eso Y entonces empezamos como a probar Con eso Y lo sonoro Y demás Hicimos todo un proceso Hicimos todo un proceso de residencias Y aperturas El año pasado ¿Qué son residencias y aperturas? Hicimos una residencia en Art House Que fue como un trabajo Primero cerrado de investigación Y después fuimos haciendo Una vez que definimos Como el esqueleto de la obra Funciones Y íbamos cambiando En la medida que íbamos haciendo las funciones Y que la realidad iba Arrollándonos Claro A trompadas Íbamos modificando la obra también Y bueno Finalmente llegamos a este resultado final Que no es tan distinto De aquel del principio Pero es como mucho más No sé Más complejo Y lleno de detallitos Me encanta saber que Todo partió de la observación De parlamentarias europeas Vale Mirá Eso no lo sabía Porque obviamente Como su nombre lo indica Cuando todo era un riesgo Muy escandinavo Totalmente No la teníamos para acá Orgen Claro Al cual Claro Todo muy lejos Pero la obra Como su título lo indica Transcurre en un parlamento Ficticio Que es un parlamento global Pero que está En algún lugar Del espacio Ese parlamento Nunca quiero contar yo Estas cosas Porque no sé Qué puedo adelantar Y qué no Para no spoilear La obra Pero bueno Cuente alguna más Si quiere desarrollar Algo más de la obra en sí De qué trata Sí Tiene también Este universo Justo Universo Que transcurre En órbita Están en el espacio Están parlamentando Es una réplica De un parlamento Están en el espacio Porque la tierra Está prendida a fuego Están prendiendo fuego Todos los parlamentos Entonces se tienen que ir A parlamentar Nada más y nada menos Que al espacio Y luego igualmente Les cuesta parlamentar Porque la burocracia En la tierra O en el espacio No te permite avanzar No les permite avanzar Bueno eso Entonces tiene su cuota Bastante alta De distopía Digamos ¿No? Como una cosa Futurista Siempre teatro Siempre el teatro Berrete en el buen sentido Entonces no vamos a spoilear Pero capaz Aparecen unos marcianitos Por ahí Capaz No No vamos a spoilear Pero tiene Tiene algunos guiños Que son muy buenos Y además Tiene un humor Que la verdad Que me encantó Toda la obra Y además Tiene un contenido Y un trasfondo político Que por supuesto A mí Hizo que me interesara Todavía más La obra en sí Que está buenísima Aparte está bien Súper Súper actuada Y hay un momento Que me encanta Esto lo tengo que decir No voy a adelantar mucho Tranquilas No se preocupen Pero me mata el hecho De que se están Prendiendo fuego Todos los parlamentos De Y se está prendiendo fuego El planeta básicamente Porque es todo un caos ¿No? Total Y la principal preocupación Pareciera a los parlamentarios Son los parlamentos Sí Entonces Como decir Un poco nobámico Como que les chupa Todo huevo Tipo casta Bien casta Chupa todo huevo Pero che O sea La humanidad Se está extinguiendo Aparentemente Pero che Guarda que los parlamentos Que se están Prendiendo fuego ¿Cómo puede ser? Tenemos que hacer algo ¿No? Y esa parecía Esa es la preocupación Y ese guiño Me resultó muy interesante Porque por supuesto Ahí deben entrar Múltiples interpretaciones Es parte de lo que Sería una obra de teatro Pero a mí me gustó Mucho esto de Bueno Cómo la dirigencia política Puede llegar a Escindirse O a separarse Muchísimo De una sociedad ¿No? ¿Lo interpreté bien O para el OGT? No, sí Y un poco también Sostener Como un statu quo En este sentido ¿No? Como de bueno Estar ya con un problema De que la tierra Está ya Hecha un desastre Y preocupados por los parlamentos En particular Tiene que ver Como con sostener Un statu quo De lo político De lo burocrático ¿No? En este sentido Sí Que no Eso Que no parece Que se fuera a detener Ante nada Entonces también Esos mismos cuerpos Se van degradando Alterando Destrozando Agotando Por esa incansable tarea De rosca Y cosas Y tampoco se detienen Como que hay algo Hay algo ahí que Como bueno Es una obra de teatro No tiene que dar respuestas Pero sí una observación De decir Bueno ¿Esto hasta cuándo? ¿Hasta dónde puede ir? Total Como No tiene que dar respuestas Pero lo que está bueno Para mí Que te genera preguntas Eso Y eso está buenísimo Abrir algunas cuestiones Sobre Más preguntarnos también Por esos cuerpos ¿No? Que llevan adelante Esas prácticas Como decir Bueno ¿No creen que les va a llegar El agua al cuello? O sea Como ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Siguen? 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 Es un poco una cosa Digo Si bien arrancamos De algo mundial Y se vino para acá Es un fenómeno mundial Totalmente Es un fenómeno mundial Es una forma Que está en el mundo En este momento Y que está bueno Poder también observarla Y no sé Producir un poco de humor Sobre eso Para No sé Pensar en otras cosas también A mí me pasó En algún momento De la obra Que tal vez Ustedes no Estaban inspiradas en eso Ni mucho menos Pero Yo sigo mucho Y siempre seguí mucho La política brasilera Y seguí muchísimo Todo lo que fue El impeachment Contra Dilma Rousseff Y la verdad que Esa sesión Me pareció Increíble En el sentido De que Dije Ah pará Nosotros tenemos Un congreso suizo Al lado del brasileño En ese entonces Por supuesto Porque esa sesión Era disparatada Ahora eso dicen En Brasil del nuestro Claro Pero era Terrible Era terrible Porque lo que estaba pasando Era terrible Porque era casi Un golpe Institucional Digamos Y a su vez Era Era desopilante Era patético Tenía un poco de todo Y alguno de los personajes Me daba como Esa Esa sensación Digamos De que jugaba con eso Pero bueno Sí, sí También lo tuvimos Como referencia Ah, lo tuvieron como referencia Por supuesto Todo ese momento También el momento De Bolsonaro Y en esto Que estábamos observando A las mujeres De la derecha Ultra derecha Cómo Cómo Coptan El discurso Y los símbolos Y lo usan Y en Brasil Claramente Era una referencia Muy cercana Para observar Con toda la Bizarrada Que también tiene Que puede divertir Usaron una palabra En la presentación Que fue performático Como que detectaron Que había algo Medio performático Lo detectaron Solo mujeres Y solo de nuevas derechas O ese fue el punto de partida Y después hicieron cuenta Que hay algo Que tiene que ver Con una forma De contar Determinada historia Que requiere Algo performático Fue el punto de partida Obviamente Hay sectores Que extreman Para generar Efecto Y solo Generar ese efecto Y nada más Y queda en ese vacío Pero luego lo abrimos Y esto de lo performático Claro Por eso también La obra transcurre En vivo En un vivo Como estoy viendo acá En vivo Hacia la tierra Es un streaming Claro Bueno esto Entonces Ya los parlamentos Tienen esa conciencia De que hay cámaras Y que están en vivo Total Entonces en ese sentido Era performático Lo que hacían muchos De los políticos Pero también Con la conciencia Del efecto que tiene Que hay gente Que lo está mirando Como quien mira Un noticiero Una novela Una teatralización Exacto Literal Nico en una época Trabajaba en serio Y era periodista parlamentario O sea Conoce bien Grandísimos momentos Era una persona Era más pobre que ahora Pero más feliz Pero le dedicaba trabajo Al periodismo Ahora ya lo abandonó Definitivamente Pero Nico Eso vos lo observaste De que hubo un cambio En un momento Con las redes sociales También de que se volvió La política como Pensada para el corte De Twitter Sí Por lo menos Varios parlamentarios Actúan de esa manera Juan Sí No todos Algunos tienen como Un espíritu más tradicional Pero hay algunos Que vos te das cuenta Ah Esta es la frase Que vos le vas a pedir A tu community manager Que te corte Claro Literalmente son estos 30 segundos Claro Todo lo demás Era para llegar hasta ahí Sí Y la cámara Por eso la teatralización Eso Y que también Una vez que se empieza O empezamos a observar eso Que una vez que Determinados sectores Empiezan a imponer esa lógica Lo mismo que la lógica De la agresión Es muy difícil Para los otros sectores No tomarla Total Claro Porque es muy buena Total O sea Hay algo de la De la De la performatividad Que es atractiva Entonces es como Es complejo Y a la vez Bueno Banaliza lo que se dice Esto Recorta Ya produce Con un determinado sentido Y todo Pero a la vez Nos quedamos mirando ¿No? Como nos quedamos mirando Nos quedamos mirando El despliegue Es un accidente ferroviario Es como O sea Nadie quiere ver eso Pero es como Todo el mundo va a ir a verlo Sí Entonces bueno Es muy difícil Claro Si el otro viene Y qué sé yo Y lleva una cosa Y hace un despliegue Y todo Para el que quiere después Ir a dar el discurso Con las palabras justas Y decir lo que tiene que decir Y queda Es muy difícil competir Totalmente Ahí está el personaje De la presidenta Claro Que es como que queda Un poco vetusta Y queriendo El protocolo Los protocolos Y es como También es como De otra época Total Hay una presidenta Del parlamento Que vendría a ser Como la Cecilia Moró O la Sergio Tomás Massa O Martín Menem Sí Que es Pilar Gamboa Que es el personaje Que hace Pilar Gamboa Que está en esa Tratando de Porque todo es como Un imposible O sea como que Todo el tiempo Quieren llevar adelante Algo Que queda empantanado De una burocracia Absoluta Y que no va Hacia ningún lado Más que hacia La misma burocracia Que sigue reproduciendo Lo mismo Claro No llegan a nada No van llegando A nada No sé si al final Llegan o no Pero al principio No llegan a nada Y bueno Me pareció como también Que estaba bueno eso Estamos hablando Con Elisa Carricajo Con Valeria Correa Que junto a Pilar Gamboa Y Laura Paredes Son las piel de lava Que son esta compañía teatral Que entre otras cosas Ahora están haciendo Parlamento Que es lo que queremos Recomendarles Con mucho énfasis Que están en el Teatro Picadero Está los martes Sí Está a las 20.30 Y algún día más están No Martes 20.30 Por ahora Perfecto Bueno Entonces apurense a sacar entradas Porque es difícil conseguir Entiendo que muchas veces Llevar las cosas Por el lado del humor Sana Algunas broncas Que uno tiene Una tiene ¿Cómo les fue eso Para ustedes? Porque están sacando Como mucha materia prima De la realidad Que es tremendamente frustrante Pero llevada a un plano De poder al menos Reírnos de eso O ridiculizarlo ¿Ya siguen igual del orto? ¿O sirvió para algo Para que ustedes se sientan mejor Como artistas Y trabajadoras? El año pasado fue difícil Mientras hacíamos esta Justo hablábamos de eso recién Esta residencia y apertura Porque la sensación Era tan avasallante Entonces había No en nosotras Pero sí a veces En las personas que venían Como una sensación De que no nos podíamos reír de esto Porque era No sé Era No sé Para cada quien Era difícil Pero Pero aparecía esta sensación De no nos ríamos De esto No nos rí No es gracioso No es gracioso Y ahora no es que nos estamos riendo Porque para reírse de esto Hay que prender la tele No necesitamos hacer una obra de teatro Ya está El procedimiento Está casi propuesto Desde el poder Sería Un poco que te puedas burlar Y reír Me parece que el humor de la obra Está más puesta En esto En decir Hasta cuándo Hasta cuándo Se sostiene esto Sin quebrarse Como en el propio canibalismo Del sistema También Como decir Bueno, sí, está bien Vos vas ahí Haces un desastre Te vas a hacer la performance Interrumpís al otro No lo dejas hablar Te subís encima de la mesa No sé qué Pero después también Tenés miedo Estás en una nave espacial Estás lejos de tu familia No tenés como O sea, como también Algo de eso Es el procedimiento humorístico Creo yo Y no tanto Reírse de Los frikis que son Me parece que Estamos tratando De encontrar más como En la fragilidad Y en lo humano Lo humorístico Que en lo Burlón ¿Cómo trabajan el texto? ¿Lo trabajan todas juntas? ¿De qué manera Lo hacen? Sí Escribimos Todas juntas Y a la vez Fuimos encontrando Estamos hace 21 años juntas Es nuestra secadora Pero ¿Cómo es todas juntas Y a la vez? Es tipo un drive Que vos ves que alguien Más creyente ¿Por qué me tachaste eso Si yo lo quiero dejar? Ahora existe el drive Claro Con colores Con colores que te permite diferenciar Desde el drive Que estamos muy bien Mejoraron mucho los vínculos Una cantidad de archivos Por mail Que íbamos cambiando El título Era imposible buscar Bueno Trabajamos en un diálogo Muy fluido Entre la escena Y la escritura Entonces Ensayamos Escribimos Recuperamos del ensayo Escribimos Llevamos al ensayo Probamos Volvemos a escribir Y por lo general Alguien dice Bueno Yo escribo esto Que me llevo del ensayo Quien corrige No es la misma Y así nos vamos pasando Vamos corrigiendo El ensayo Y por fuera Y va circulando Ya nos pasa Que después nos olvidamos En muchos casos Quien escribió Qué Está bien Claro El trabajo es colectivo Sí 21 años juntas Es la relación más larga Que tienen todas Sí Y claro Y sí 21 años Un montón 21 años Como esa gente que decís ¿Cómo pueden? Claro Está por hacer ahora También Petróleo de vuelta ¿No? Sí Tenemos funciones Este fin de semana En el Teatro Roma En Avellaneda Es hermoso Teatro Roma Divino Divino Y después vamos a Córdoba El 31 Y después Creo que volvemos Al Metropolitán En octubre Ok Pero ahora digamos Concéntrense ¿Octubre y noviembre? Sí Concéntrense por ahora En el Teatro Picadero Martes 20.30 Con Parlamento Que es esta hora De la que hemos Estado hablando Y que es reconta Recomendable Les va a encantar Y si no han visto todavía Petróleo Que ha sido un suceso Bueno Vayan a verla Y aprovechen también Que es en el Teatro Roma De Avellaneda Que es un teatro Realmente Increíble ¿Cuánto tiempo Les llevó A llegar A la obra Para ponerla en cartel? Desde el momento Que empezaron a decir Che me llama la atención Cómo hablan Estas mujeres En los parlamentos Bueno También nos define Un poco Los tiempos de producción ¿No? Nosotras Tuvimos como Dos meses De prueba De ensayo De residencia Después fuimos haciendo Estas aperturas Y ponele que unos meses Tres meses antes Nos pusimos a Investigar Esta obra en particular Como hicimos esta prueba De ir haciendo funciones Con la gente A o vivo Podríamos decir Que estuvimos Todo un año De investigación Hasta que La obra Finalmente Cerró Nos ha pasado Con otras obras Que estuvimos Tres años De proceso De ensayo Y con petróleo Estuvimos dos meses Claro Pero ustedes Pero siempre tienen El método Como investigativo Para llevar adelante Ustedes siempre Investigan Y a partir de eso De esa materia Prima de investigación Que obviamente Tiene algunas ideas Van desarrollando Los textos ¿No? Es como parte Del trabajo De dramaturgia Se hace también Con una investigación Que no es una investigación Periodística No vayan a creer No es bastante mejor Muchísimo mejor Seguro Te diría que es bastante mejor Porque llega Sin saber cómo es la de ustedes Te digo Porque llega a otros lugares Que no Es difícil ya con el periodismo Salvo que sea de mucha calidad Claro No, no Es como una investigación De poner a disposición Unos materiales en común Entonces bueno Ves unos videos de algo Compartís textos No sé qué Pero no tiene ningún valor Así como De documentación Sino más de imaginar Para el mismo lado Entonces eso permite Después estar en escena Y estar como creando En la misma dirección También Como pensar juntas Un poco Excelente Elisa Carcajo Valeria Correa Junto a Pilar Gamboa Y Laura Paredes Son las piel de lava Parlamento es la obra Teatro Picadero 20-30 de los martes La recomendación Ya está hecha Ya saben lo que tienen que hacer Sí Después Verán ustedes Pero bueno El martes que viene Sus vidas pueden ser más miserables Si no van ¿Vas a ir? El martes que viene Bueno Miralo Perfecto Voy a ir solo Está perfecto Andá Si te dan los huevos Andá Después nos contás A ver que te pareció Gracias a ambas Por haber venido ¿La pasaron bien? Muy bien Muchas gracias ¿De acá se van corriendo el teatro? Sí Cafecito Un cafecito Vamos a ir con un cafecito Está bien Perfecto A chosmear al camarín No compre por acá Que como 10 lucas Es un flat white Sí Les recomiendo La recomendación es que Vayan más para el lado del centro Si les parece bien Se quedan con esa recomendación Gran dato Gracias chicas ambas Gracias a ustedes Gracias Gracias